Papá dice que en la aurora fue que mi madre sintió que estaba naciendo yo que se le llegó la hora en manos de una doctora mi madre pegaba gritos y en todo el hospitalito se escuchó su desespero un nuevo saladillero llegó a este barrio bendito Soy saladillero pues mi madre me parió en el viejo hospitalito vecino al San Juan de Dios un cura me bautizó frente al altar de la Virgen, mi Virgen Maracaibera Hoy orgulloso me siento de haber nacido en mi barrio, mi barrio yo yo gaitero contigo me muero yo Hoy orgulloso me siento de haber nacido en mi barrio, mi barrio yo yo gaitero contigo me muero yo Mi infancia fue placentera cerca de las quince letras donde yo jugaba metras y trompos en las aceras Mi madre siempre a la espera, me gritaba del portón, recógeme esas cotizas y te me venís pa' dentro Soy saladillero pues mi madre me parió en el viejo hospitalito vecino al San Juan de Dios Un cura me bautizó frente al altar de la Virgen, mi Virgen Maracaibera Hoy orgulloso me siento de haber nacido en mi barrio, mi barrio yo yo gaitero contigo me muero yo Hoy orgulloso me siento de haber nacido en mi barrio, mi barrio yo yo gaitero contigo me muero yo Siendo ya un hombre maduro, sigo con la misma fe, año no la veo ser, el pozo mi cuerpo arturo Siento por mi barrio puro, un amor extraordinario, me considero sordario Y grito a los cuatro vientos no hay barrio como mi barrio, lo demás es puro cuento Soy saladillero pues mi madre me parió en el viejo hospitalito vecino al San Juan de Dios Un cura me bautizó frente al altar de la Virgen, mi Virgen Maracaibera Hoy orgulloso me siento de haber nacido en mi barrio, mi barrio yo yo gaitero contigo me muero yo Hoy orgulloso me siento de haber nacido en mi barrio, mi barrio yo yo gaitero contigo me muero yo